La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus jugadores... Déjeme hacer el dibujito mientras pasa la publicidad de nuestro lado, ¿ya? A veces pasa, a veces pasa, a veces pasa. Barato, a seis soles, ¿no? ¿Prupe aprovecha el oferta? Sí, ya ahorita salgo a comprar. A ver, voy a colocarle los datos, ya se va yendo, ya se va yendo. Claro, antes estaba en mi cuarto, ¿ya? Pero la señal no ha llegado. Y ahora cuando me cambié de operador, ahora lo que he buscado es salir un poco más hacia la calle, pero me da el... Me da con que en la cuadra pasan un montón de vendedores, muchachos. Sin modo, pero de alguna manera hay que ganarse los hijos a las muchachas, ¿ya? Si no, se andría y les haría escándalos. No, 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 no. A ver, muchachos, miren. En la pregunta tres, ¿ya? En la pregunta tres, nos mencionan que hay dos rectas paralelas, ¿sí? Horizontales. L1 y L2. Pero a la venta hay dos rectas paralelas oblicuas. Y L4. ¿Ya? Ahí están las dos rectas oblicuas. Por aquí en la parte superior y externamente, ¿sí? Externamente. Está apareciendo el ángulo 100 grados más teta. ¿Sí? 100 grados más teta. En la parte superior, ¿sí? Por aquí aparece alfa. ¿Ya? Por aquí está apareciendo beta. ¿Sí? Y nos dicen, hay que calcular esta expresión. Beta menos al. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. ¿Ya? Esta expresión que tenemos. A ver si no es necesario encontrar el valor de beta y el valor de alfa. Simplemente formar la ecuación. ¿Ya? Una pregunta, una pregunta, una pregunta, una pregunta. Mira, mira. 100 más teta propuestos por el vértice va aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Ese ángulo también es 100 grados más teta. ¿Ya? Ahora, ahora te voy a hacer una pregunta, muchachos. Mira. ¿Cuánto mide este ángulo? Este sí lo voy a asombrar para diferenciarlo del resto. Este ángulo, ¿cuánto mide? Voy a borrar el que está arriba para que no te confundas. 80 menos teta. Muy bien. Está excelente. 80 grados menos teta. Ahora, este ángulo, si lo combino con este teta para aplicar una de las reglas del cerruchito, del desito. Mira, mira, mira. Seguimos este camino. Seguimos este camino, mira. Mira, mira, mira. Lo voy a sombrear para que observes cuál es. Este caminito, mira, mira. Este camino. Este camino. Y por acá, este caminito. Ya, quiero que me digas cuánto mide, cuánto mide este ángulo. Si puedes mide. 80. Pues la suma de... 80 menos teta, más teta, se van las tetas, se queda sin tetas y queda 80. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, ahora, ahora. Observa, observa que todavía no acaba. Todavía no acaba. Ya. Mira, mira, mira. Ahora. Ahora, profesor, un momentito. ¿Y cuándo vamos a usar estas paralelas, ah? Ahí viene, pues. Ahí viene, ahí viene. Esta paralela y esta paralela. ¿Sí? Escúchame. Alfa, esta paralela y esta paralela. Aquí está la zeta invertida. Exactamente. Seguimos. Este alfa empieza a ubicarse aquí. Por la zeta. ¿Sí? Este ángulo es alfa. Ahora. Este triángulo que está al centro. ¿Sí? Este triángulo está al centro. Alcina. Lo voy a conectar. Ya. Mira. Este lado. En final. En final. En final. Y voy a colocar los ángulos. Beta. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, mi estimado. Alfa. 80 con forma externa. Pero en interno, ¿cuánto vendría a ser? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pati, no es. Listo. Ahora, nosotros conocemos que en todo triángulo, dos internos dan al externo, ¿sí? Dos internos me dan al externo. Entonces, alfa. Alfa. Y si ven. Beta. Exactamente. Y ya se formó un. Cien es igual a beta menos alfa. Perfecto. Profesor. ¿Pueda repetir la parte donde mueve alfa, por favor? Solo esa parte, nada más. Claro que sí. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. L4 y L3. ¿Sí? L4 y L3. Ellos son paralelos. ¿Ya? Son paralelos. Y aquí está la recta oblicua. Entonces, en esas dos paralelas y la recta oblicua, este alfa por la zeta pasa a este vértice. ¿Ya? Este alfa, este alfa que está por aquí, ahora pasa a situarse por aquí. Como está muy pequeño, lo extraímos. Solamente esta porción, aquí. Te fijas, no veo la zeta. Ah, bueno. No es una zeta. Eso es. Por eso, mi amor. Claro, claro, claro. No es una zeta, porque la zeta, entiende, ¿no? Pero ahí no está así. Le digo la zeta porque es la propiedad de la zeta. Pero en realidad está así, hija. Mira, mira, mira. L3. L4. Y L. B. Y el punto Q. B. Y el punto Q. Alfa. Y son paralelas. A ti te hago la pregunta y quiero que me respondas. ¿Cuánto mire él? Alfa. 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 Ese sí que está aquí en Q. Por eso lo he extraído. Imagínate colocarlo en este triangulito. Ya sería demasiado. Sí, profe, gracias. Dejando mirar. Sí, sí. Todo bien. Gracias. Ya está. Pregúnten, muchachos. Pregúnten. 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 Parece una manifestación por este... Sí, profe, recién llegamos. Repito, don Juan, por favor. Sí, llegamos. Repito. Nosotros por huaico. Sí, gracias. Y la coordinadora nos pusieron tarde aquí. Sí, no se vieron al profesor. Por favor. ¿Quién habla, profesor? Bueno, voy a repetir el ejercicio, ¿verdad? Gracias. Ya. Bueno. Borraré. Borraré porque ya está demasiado engorroso esto. ¿Ya? Vamos a repetir esto rapidito, ¿ya? Rapidito, rapidito, rapidito. Ya, el resto no se moleste, no se moleste, no se moleste. Aunque solamente que han entrado bastante concentración, ¿ya? Bastante concentración. Está bien, muchachos. Podemos bromear, no hay problema. Sin contar el respeto, no. Porque llegaron así, me pareció que era una protesta así, tipo, la generación del bicentenario. ¡Brasada! ¿Qué? Ahora sí, ya. Tranquilamente ya los he entendido. ¿Ya? A ver. Está aquí así. Matitos, muchachos. Voy a hacer un tanto. No me voy a apurar, pero sí vamos a agilizar el procedimiento, ¿ya? A ver, algo así está. Página 519, ejercicio 3, ¿ya? Página 519, ejercicio 3. Del repaso. Está ahorita dice repaso, repaso, semana 1. Ya. Este... Por aquí está apareciendo, ¿sí? 100 grados. Más teta. Estoy colocando solamente los datos del ejercicio, ¿ya? Por aquí está apareciendo alfa, que va a jugar papel importante este alfa, ¿ya? Por aquí está apareciendo beta, ¿ya? Y en la prolongación de él está apareciendo el ángulo teta, ¿ya? Teta. Ya. El problema nos pide... Hay que calcular beta menos alfa. Esta es incógnita, ¿ya? Ahora, bastante atención. Mira. Este vértice, opuesto por el vértice, quiere decir que este ángulo también es 100 grados más tuc. ¿Sí? 100 grados más tuc. Ya. Ahora, ¿él cuánto es? ¿Este ángulo cuánto es? Deben ser suplementarios. ¿Cuánto es ese ángulo? Voy a borrar el que estaba aquí. 80. 80 menos tita. 80. 80. 80. 100 grados menos t. Ya. A ver, a ver, a ver. Miren, 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 miren este camino que voy a señalar, ¿ya? Solo el camino que voy a señalar. Este camino. ¿Ya? Este caminito, miren. Llega ahí y por acá continúa. Ese caminito, este caminito, este caminito, este camino. Tú mismo te vas a dar cuenta. Tú mismo te vas a responder. ¿Ya? ¿Ya? Mira a la derecha y quiero el que mira a la derecha y quiero el que mira a la derecha. ¿Cuánto debe ser él? ¿80? 80. 80 menos teta más teta me debe dar 8. Último. ¿Ya? Último. Ahora miren. Vamos a ver estas dos líneas paralelas. Esa no hemos trabajado todavía. Cuando nosotros tenemos dos líneas paralelas y una recta secante, la propiedad inmediata es de que este ángulo es igual a este ángulo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, alfa, el tipo de paralelas, una recta secante, pregunta, ¿cuánto debe ser este ángulo que estoy señalando? Alfa. Ahí está. Ya. Ese triangulito, vamos a colocar la página, ¿ya? Página 119. Entonces, entonces, miren muchachos, miren, miren. Aquí hay un triángulo. Es bien notorio el triángulo, aunque esté pequeñito, pero ahí está el triángulo, el centro, el centro. Ese triángulo lo voy a extraer. Lo voy a extraer por aquí. Mira. Este segmento. Uno. Este segmento. Dos. Y parte de la línea, de la, de la, esta es la recta, el sub 4, ¿sí? Y parte de lo cierre. Ahí está. Punto P, punto Q, punto R. Triángulo P, Q y R. P, Q y R. En R está alfa. En Q exteriormente está 80, pero internamente, ¿quién va a estar? Cien. 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 Y observen, en P y en forma externa, beta. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que en todo triángulo, dos internos me dan el externo, ¿sí o no? Dos internos me dan el externo. La ecuación viene a ser alfa más cien igual a beta. El problema nos pide beta menos alfa. Dime, ¿cuánto es beta menos alfa? ¿Sí puedes? Vamos, 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 vamos. Sí. Sí. Ya está. Ahora sí, todos estamos parejos ya, los que han entrado recién también. Las preguntas 1 y 2 no están complicadas, simplemente vamos a usar conceptos de complemento y suplemento. Directamente reemplaza, ¿ya? Directamente para reemplazar. Profe, disculpe, solo quisiera saber de dónde salió el 80 menos teta. De el suplemento de 100 más teta, hija. Mira, 100 más teta está aquí, ¿sí o no? Sí, estaba aquí, opuesto por el vértice, lo pasamos aquí. ¿Cuánto le falta a 100 más teta para hacer un ángulo llano? 80 menos teta. Por eso. ¿Ves? Ahora sí, está mejor. Ya, pero 80 menos teta no sería todo esa parte. O sea, hasta la línea roja. Claro. Mira, lo voy a asombrear. Todo él. Ah, ya, yo pensaba que usted había puesto el pedacito del triángulo nomás, pero... Gracias. Ya, ya se lo hizo. Muy bien. Gracias, profesor, por su paciencia. Ok, mi estimado. La idea es que ustedes aprendan, ¿ya? Ya está. Muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ejercicio 4. Ya vamos leyendo las 4, muchachos. Vamos leyendo las 4. Ya, a ver. Dice la C. Bueno, uno me parece que así ya hemos resuelto, ¿no? Me parece que sí hubo, en alguna oportunidad hemos trabajado ese tipo de problema. Dice, calcule el mayor de 3 ángulos cuyas medidas... Hay 3 ángulos, 3, 3, 3 ángulos, y sus medidas están en relación de 3, 5 y 7. O sea, las medidas serán 3, 5 y 7. Puedo colocarle 3 teta, 5 teta y 7 teta. ¿Sí? 3, 5 y 7. Ya. Nos dice, calcule el mayor. El mayor, aquí estamos. Pero falta el valor de teta, ¿no? Él nos están pidiendo. ¿Sí? Ya. A ver, a ver, a ver. Mire, mire, mire. Segunda parte del planteo de este ejercicio. Te dice ahora. Sabiendo que el complemento de la suma de los ángulos, el complemento de la suma de los ángulos, la suma de los ángulos, 3 más 5, 8 más 7, 15. El complemento de 15 teta, eso es igual, nos dice, 15. 15 grados. Si él es 15 grados, él tiene que ser 75 grados. ¿Sí o no? Porque dos deben ser complementarios. Entonces, de aquí, igualamos 15 teta igual a 75 grados. Ahí, sin mucho esfuerzo, ñaño, ¿cuándo tiene que ser teta? 5 grados, ¿no es cierto? Teta tiene que ser 5, ¿no? 5 grados. Por lo tanto, nos piden el mayor ángulo. ¿Cuál es? 7 por 5. O sea, 30 y... 35. 35 grados. Y esa es la respuesta. ¿Ya? A ver, sigamos, 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 sigamos. Ejercicio 5. A ver, me vas a ayudar a terminar la separata, ¿no? La terminamos, que la terminamos. A ver. Ejercicio 5. Dicen, se trazan... Las semirrectas OA y OC, tal que OA es perpendicular a OC. Ah, mira, son perpendiculares, ¿no? O sea, o sea, deben formar 90 grados. Ya sé lo que está diciendo. Ahora dice, además se traza la semirrecta OB. Bueno, debe salir de aquí la semirrecta OB. Con la condición de que AOB menos BOC es 12. O sea, AOB tiene que ser mayor que BOC. Por eso es que al restarnos, nos sale positivo. ¿Sí? Nos sale positivo cuando lo restamos. AOB menos BOC es 12. Ya, a ver. Nos están pidiendo que calculemos BOC. Le ponemos X. Entonces, como todo es 90, él tranquilamente puede ser 90 menos 90 menos X. Si él es X, el otro vendría a ser 90 menos X. Ahora, dato del ejercicio nos dice lo siguiente. En datos, ¿ya? Que 90 que A o B o C, o sea, la diferencia AOB menos BOC, eso es 12, dice. Entonces, planteamos 90 menos X. Este año. Menos BOC, o sea, menos X. ¿Cuántos salimos? ¿Cuántos? Si alguien se le está... 39. 39. 30. Y nada más, eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Y nada más, eso es en sí de acá. Los demás tipos no nos va. ¿Ya? Muy bien. Sigamos, sigamos. A ver. Las 6. Las 7 pasamos a hacer acá. Creo que sí entran las 2 por acá. ¿Ya? A ver, veamos, si es cierto. Ejercicio 6. Ejercicio 6. Ya, muchachos. Bueno, no hay que hacer gráfico. Pero ya eso es parte de una propiedad, ¿no es cierto? Vamos a hacer el gráfico igual, ya. A ver cómo va así. Va así. Va así. Va así. los datos, ¿ya? Aquí aparece 25 grados. Por aquí aparece 40 grados. Por aquí aparece teta grados. ¿Ya? Por aquí aparece 115. Una pregunta. Si él es 115, ¿cuánto es él? ¿Cuánto es él? Dime, dime, dime. El que acabo de señalar. ¿Cuánto mide él? Él, 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 él. Muchísimas gracias. Exacto. 65. 65. 65. 65. 65, ¿no? 65 grados. Y esta es la propiedad, ¿sí? Cuando se forma esta curvita así, o parece una curvita, ¿ya? Todos los ángulos, 25. Mira, mira, mira. La prolongación y el que sí. La prolongación y el que sí. Hasta llegar al final. ¿Sí? La suma de los cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Pueden haber más dependiendo del problema. ¿Ya? 25. Es así. 25. Más 40. Más teta. Más 65. Hacen un ángulo llano. Completan este ángulo. ¿Ya? Díganme, muchachos. ¿Cuántos están en teta? 50. 50. 50. Eso es todo. Eso es todo, muchachos. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Sigamos, 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 sigamos. Ya está. Ejercicio 7. Ejercicio 7. Ejercicio 7. Ejercicio 7. Muy bien, muchachos. Excelente. Para mí, se dice que se tienen los ángulos de acción, que es A, O, B y B, O, C. Ya, A, O, B y B, O, C. Bueno, vamos a colocar aquí el ángulo A, O, B. Y el ángulo B, O, C. Así. A ver. A, O, B. Y B, O, C. ¿Ya? Ahí está. A ver, vamos a ver, vamos a comprobar. Ahora te dice, se trazan O, E y O, B, bicicrices de A, O, B y A, O, C. A ver. Trazamos primero O, E. ¿Ya? O, E. Que es bicicriz. ¿De quién? O, E es bicicriz de A, O, B. O, E. Por aquí está el punto E. Y el bicicriz es alfa y alta. Pero, muchacho, en la última línea del ejercicio te dice, si la medida del ángulo B, O, C es 60. Ah, profesor, entonces L es 60. Exactamente. ¿Sí? Ahora te dice, este, te dice que O, F es la bicicriz de A, O, C. O sea, de todo, de todo, O, F es la bicicriz. Pregunta, ¿todo cuánto es? Ahora agrégale el 60 al 2 alfa. 60 más 2 alfa, Sion. Todo, todo. A, O, C es 60 más 2 alfa. La bicicriz, ¿cuánto debe ser? 90 más alfa. O sea, la bicicriz, ¿qué ángulos va a generar? De A o C. Los iguales. Ángulos iguales, pero ¿de cuánto va a ser esta medida? 60 más 2 alfa entre 2. 30 más alfa. 30 más alfa. 30 más alfa. 30 más alfa. Está bien, está bien lo que han dicho. 60 más 2 alfa entre 2, que eso es 30 más alfa. Ya. Entonces, este ángulo, bien, este narice gris, debe ser 30 más alfa. Bien, también debe ser 30 más alfa. Pero resulta que, entonces, ¿cuánto debe ser él? 30. 30. 30. 30 más alfa. Ya hay alfa, miren, aquí hay alfa. Alfa. ¿Cuánto debe ser F? ¿Te das cuenta que es 30? ¿Sí? Esa, mira. Bueno, empezamos con dos ángulos A, O, B y B, O, C. Trazamos la bicicleta A, O, B, que es O, E, alfa y alfa. Hemos visto que B, O, C es dato del ejercicio 60. Eso me hace observar de que todo este ángulo es 60 más 2 alfa. Todo. Todo, todo. A más 2 alfa. Trazamos la bicicleta A, O, C. Entonces, ese 60 más 2 alfa. Profesor. Sí. ¿Por qué la bicicleta A, O, C no puede estar entre alfa y alfa? También podría estar. También. O sea, dentro de alguna de las alfas. ¿Podría ser y saldría lo mismo? Tiene que salir lo mismo. Tiene que salir lo mismo. Sí, 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 sí. Siempre en este tipo de ejercicios que habla de bicicleta, y hay dos ángulos, traten que uno sea mayor que el otro, ¿ya? No lo dibujen tan, este, o que sean iguales, porque si no, este, vas a, tu figura se va a ver muy, muy engorrosa. No vas a poder observarlo. Aquí, por la diferencia que he hecho en sus magnitudes, se puede observar eso. Pero es recomendable, es recomendable, esto va para todos, ¿ya? Que si tienen dos ángulos, coloquen uno con mayor abertura que el otro, ¿ya? Con mayor abertura que el otro, para que se pueda observar, ¿no? Entonces, entonces, muchachos, 60 más 2 alfa es todo. Cuando trazamos la bicicleta de 60 más 2 alfa, se va a generar ángulos como 30 más alfa, y el otro también, 30 grados más alfa. ¿Por qué? Porque hemos trazado su bicicleta. 30 más alfa, aquí también 30 más alfa. Pero ya había un alfa. Entonces, él debe ser 30. ¿Ya? Y justamente nos piden la medida del ángulo EOF. Ahí está, pues. 30 grados. ¿Ya? Por lo tanto, hicimos, por tanto, la medida del ángulo EOF es igual a 30 grados. Prefe, disculpe, ¿podría repetir, por favor? Claro que sí, claro que sí. Miren, ¿ah? Atentos, ¿ah? Atentos. Profesor, profesor, antes podría decir algo, por favor. Dime, hija, dime. O dilo, dilo, dilo. Libérate, a ver. Ya, el alumno Bravo, por favor, puede apagar su micrófono porque se entrecruza con el audio del profesor. No se puede escuchar bien. Ah, ¿sí? A ver, ¿cómo se llama el...? Ya, ya lo hizo. Gracias. Ya, ya, ya. Bueno, hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado con los audios. De repente, yo lo escucho bien. O sea, yo me escucho bien. Pero, este, a sus compañeros les puede incomodar. A ver, la 7, entonces. La 7, la 7, la 7, la 7, la 7, la 7. A ver, miren. Dice el problema. Suele pasar. Se tienen los ángulos adyacentes A o B y B o C, ¿ya? Ahí están. Imagínate que solamente está A o B y B o C, ¿ya? Listo. Ahora dice, se trazan dos bicicrices. Primero, OE, biciclis de A o B. O, E, biciclis de A o B. Alfa y alfa le hemos puesto. Líneas más adelante, leemos que el ángulo B o C tiene por medida 60 grados. B o C tiene por medida 60 grados. ¿Sí? Entonces, toda la medida de A o C vendría a ser 60 más 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Toda la medida de A o C es 60 más 2. ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿por qué he decidido trabajar ya con él y no trazar? Porque el problema habla de dos bicicrices, OE y OF. Para poder trabajar en la segunda bicicriz, OF es la bicicriz de todo. OF es la bicicriz de todo. Todo es 60 más 2 alfa. Aquí está, 60 más 2 alfa. Cuando trace la bicicriz, parte al ángulo por la mitad, genera 30 más alfa, 30 más alfa. Aquí está la bicicriz. Mírenme, 30 más alfa y aquí también 30 más alfa. Pero resulta que él es alfa, pues. ¿Te acuerdas que había una bicicriz aquí? Él es alfa. Por lo tanto, desde O hasta, perdón, desde E hasta O y F debe generar el 30 que falta. ¿Ves? Porque debe haber 30 más alfa arriba y 30 más alfa abajo. Que hay un alfa. ¿Quién falta? 30. Y eso es lo que te están pidiendo justamente. Ahora sí, ya está mejor. Sí, profe. Listo, ya está, ya está. A ver, sigamos ya. Ya dice captura esto, pero creo que no... Vamos a ver algo rápido, rápido, profe. ¿Cómo, cómo, cómo? Algo rápido, ¿no? Una pregunta. Sí, dime, dime. En la 14, ¿puede dibujar un rato al toque? Porque no se entiende muy bien. ¿En la 14? Sí. Ya. Ah, claro, claro. Ahí, este... Voy a borrar esto, ya leí que captura. Ha salido a montones, ¿no? En la 14. Está así, mi estimado, mira. Este ángulo debe ser igual a este ángulo, ¿ya? Por aquí está 60 grados. Por aquí está 70 grados. Por aquí está X, ¿ya? Esta es la recta A y esta es la recta B. Así debe ser gráfico. ¿Ya lo observas? ¿O el rojo no se nota muy bien? Sí, sí, ya. Gracias, profe, gracias. A ver, ñaños. Seguimos con el ejercicio 8, ¿va? Pueden ir avanzando, muchachos, como sus compañeros. Vamos a alcanzarlo, ¿ya? Para que no se nos vaya muy lejos. A ver. 8. ¿Ya? Dice, sean los ángulos A o B y B o C dos ángulos adyacentes. ¿Ya? Pero lee la cuarta línea. Te dice que A o B menos B o C, ¿cuánto es? 44. Muchachos, ¿quién es mayor, A o B o B o C? A o B. A o B. Claro. A o B tiene que ser mayor, ¿no? Lo voy a super, archimega, exagerar, ¿ya? A o B. Y el otro B o C simplemente va a ser así, nada más. Algo más con menor abertura. ¿Ya? Así, 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 así. A ver. Aquí está A o B. Y por aquí está B o C. ¿Ya? Dice, dos ángulos adyacentes donde O M, O M, biseca al ángulo A o B. Ah, mírame. O N, biseca a A o B. Ahí está. Ojo, no te olvides que él es mayor que él. Luego, O N, biseca a D o C. Voy a colocar las bisectrices un poco más alejadas. O sea, un poco más aliento, ¿ya? Así. Ya, la primera bisectrice es O M, que biseca a A o B. Y la segunda bisectriz es O M, ¿ya? Biseca a B o C. Ya, ahí está. ¿Sí? Ahora, muchachos, miren, 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 por favor. Esta es la bisectriz de B o C. Alfa, alfa. Ahora, en la cuarta línea dice, A o B menos B o C es 44. Escucha bien, ¿ah? A o B menos B o C es 44. Quiere decir que al diferenciar ellos, debe dar 44, la diferencia de ellos, ¿no? Entonces, pregunta, A o B lo puedo colocar como 44 más 2 alfa, dime sí o no. Si la diferencia entre A o B y B o C, que es 2 alfa, es 44, entonces A o B debería ser 44 más 2 alfa, Sion. ¿Me están entendiendo eso? Sí. Sí, pues. Y es 44 más 2 alfa, y él es bisectriz. Cada ángulo, ¿cuánto viene a ser? 22 más 2 alfa. 22 más alfa. 22 más alfa. Voy a colocar aquí 22 alfa, y a él también 22 más alfa. ¿Sí? Ya, ahora, ahí nos detenemos un momentito, ¿ya? Dice, 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 dice. Hay una bisectriz más, ¿sí o no, muchachos? ¿Cuál es esa bisectriz? R. O R. ¿No? O R. Dice, checa a M O N. De O R. Dice, pregunta, M O N tiene por medida, M O N, M. 22 más 2 alfa. Alfa. Y mira que es bien diferente en sus medidas. Mientras que B O N es alfa, M O B es 22 más alfa. O sea, él es mucho mayor, es mayor que él en 22. Por lo tanto, la bisectriz de M O N no va a caer por debajo de B, pues. Del segmento O B. Sí, me debe caer. O B, sí. Por aquí va a salir O R. Miren, jovencitos. Así. Y ahí me detengo. A su, profesor. A su qué, a su qué. O R. Ahora, si él es bisectriz y hemos visto que el ángulo es 22 más 2 alfa, cada uno viene a ser cuánto? 11. 11 más alfa. 11 más alfa. 11 grados. Ahora, observa. Aquí hay alfa. Solamente L, L. Solamente esto es alfa. Pues estoy copiando de aquí. Aquí. ¿Cuánto falta aquí para que sea 11 más alfa? Hay que hacer 11 más alfa, ¿sí? 11. 11. Sí, 11. Este pequeñín, este chiquitín, este, este. Debe ser 11 grados. ¿Qué te está pidiendo el ejercicio, muchacho? Justamente. E, M, O, B. ¿Cuánto es su medida? 11. ¿Ya? Por lo tanto, decimos, la medida del ángulo R, es igual a 11 grados. ¿Ya? ¿Todo bien, ñaño? Profesor, ¿podría repetir lo del 22 más alfa? Claro, claro que sí, claro que sí. Mira, mira, mira. Eso lo tenemos, ¿sabes de dónde? Cuando el problema 8 nos dice que la medida de A, O, B, menos B, O, C, es 44. Aquí hemos colocado 2 alfa. Por lo tanto, él debe ser 44 más 2 alfa, pues. Para que 44 más 2 alfa, cuando le quite 2 alfa, te dé 44. Sí, en otras palabras, este ángulo va a ser 44 más este ángulo. Entonces, si A, O, B ahora, A, O, B es 44 más 2 alfa, al trazar la bisectriz O, M, 44 más 2 alfa. Sácale en mitad, 44, 2 alfa, 44, 2 alfa, 44, 2 alfa, 44, 22, 2 alfa. Cada ángulo viene a ser 22 más alfa en la parte superior de la bisectriz hacia ese lado y en la parte inferior de la bisectriz hacia el lado rayo O, B, 22 más alfa. ¿Ves? Ahora. Gracias. Ahora sí, hasta ahí nomás era, ¿no? Sí, solo es el problema. Gracias. Profesor. Sí, sí, sí. ¿Me puede repetir por qué O, R, la bisectriz, la bisectriz de A o C va arriba de B y no debajo? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Claro, sí, hija. Mira, 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 mira. Tenemos así, ¿ya? Tenemos así. Voy a hacerlo aquí en... ¿Dónde, dónde? Por acá, por acá, por acá. Ojalá que... Me avisen si se ven, ¿ya? Ahora, de repente, por lo que es este pequeño, no lo voy a hacer muy grande. A o B, estamos de acuerdo que es mayor A o B. Es mayor que B o C. Porque la diferencia entre ellos dos es 44. Si yo a él le pongo... Si le pongo teta, mira, voy a colocarle otra variable. Si a él le pongo teta, él debería ser 44 más teta. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, ahora. ¿Cuánto suman entre los dos? 44 más dos teta. 4 más... Ya, y... Y si le trazo la bisectriz a 44 más dos teta, también tengo que sacarle mi dato. O sea, me quedará 22 más cuánto? Más teta. Más teta. Exactamente. Entonces, la bisectriz de A o C no puede encontrarse por debajo de E o B. Porque 44 más teta es mayor que teta. Tiene que equilibrarse porque la bisectriz parte de los partes por la mitad. Mira, aquí debe haber 22 más teta. Mira, ya hay teta. Falta 22. Y aquí sería 22 más teta. Deja por esa razón. O sea, simplemente porque un ángulo es mayor que el otro, yo puedo ubicar ya la bisectriz de todo. Aproximarlo, ¿ya? Aproximarlo. ¿Sí? Aproximarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están hablando acá con... Todo bien, Proce. A mí me salte bien. Oye, ñaños, he súper archimejorado. Me he ido a otros cuartos donde ya no hay interferencia y todo eso. No creo que haya interferencia de verdad. Bien difícil. Y, Profe, está bien. Claro. Yo... El Profe está nítido. Se le ve claro. Pero no sea chistoso. No sea chistoso. Sin indirectas. Se le ve claro, dice. La pizarra, Profe. Ah, ya. Ahora sí. Ya igual, porque igual. Por si acaso, nada más por si acaso. Ya. Entonces, por eso, hija, es que la bisectriz la ubicamos por encima de OB. Siempre va a estar por encima de OB. ¿Ya? No, aquí me voy a molestar yo, mi estimado Marvin. Ya está. Ya está, muchachos. Ahora sí. Espero que ahora sí ya esté más claro. Sí, Profe, continúe. Por favor. Vamos a evitar utilizar esa palabra claro. Vamos a decir que sea más entendible, ¿ya? Por favor, se los agradezco para no sentirme mal, ¿ya? No, mentira. Una bromita, una bromita. A ver, sigamos, 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 sigamos. Ya. Ahora, deja de escribir para poder tomarle una captura, ñaña. ¿Ya? Si fueras tan amado. Qué lindo. Ahora vas a escribir, ya sabía, ya vas a escribir. Bueno, así saldrá, pues, en la foto. ¿Ya? Ahí me dirás tu jajaja. ¿Ya? Ese será tu aporte para la resolución del ejercicio, ¿ya? Ya, sigamos. Ejercicio 9. Ya, ejercicio 9. A ver. A ver, muchachos. ¿Qué nos dice en la 9? Dice... Se trazan los ángulos consecutivos A, O, B, B, O, C y C, O, D. Tres ángulos, ¿ya? Tres ángulos. A ver. A, O, B, B, O, C y C, O, D, ¿ya? Tres ángulos. Uno. Dos. Y tres. Ahí está. A ver, muchachos. A o B. B o C. Y C o D, ¿ya? A o B, B o C y C o D, ¿ya? Dice... Ah, caramba, fíjense, ya me está dando la cabeza. Vamos a ver si es cierto. La medida de A o C más la medida de B o D es 140. Bueno, hay que ponerle variables, ¿qué te parece? Alfa, beta y teta, ¿ya? Así, 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 así. Dice, determina la medida del ángulo formado por las bicicrices de A o B y C o D. Entonces, cambiamos acá. Porque vamos a trazar bicicrices, entonces no me conviene la tracción. Determina el ángulo formado por las bicicrices de A o B y B o C. Trazamos las bicicrices, ¿ya? De A o B y C o D. A ver, bicicrices, bicicrices, nos están pidiendo el ángulo formado por esas bicicrices. O sea, nos piden esta medida. ¿Ya? X. Vamos a ponerle X a aquí. ¿Ya? Ese X ni se nota, creo. Ahora sí, alfa, alfa, aquí teta y teta. ¿Ya? A ver. El X vendría a ser, muchachos, alfa, más beta, más teta. ¿Te da cuenta o no? X, aquí está el centro, es alfa, más beta, más teta. ¿Sí o no? Sí, profesor. A más beta, más teta. Es otra forma de encontrarlo. Ahora, vamos al dato. Ese que dice que suman 140. La medida de A o C. A ver, A o C, ¿cuánto es? A o C. Ahora, con las variables que hemos puesto, ¿cuánto es? Dos alfa más beta. Dos alfa más beta. Más. ¿Sí? Ahora dice la medida de B o D. A ver, B o D. Beta más dos teta, ¿no es cierto? Beta. Ah, profesor, ya había. Beta más dos teta. ¿Qué pasó? Ya, un lapsus, un lapsus, un lapsus. Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ya, ahora miren, muchachos. La suma de esos dos ángulos nos debe dar 140. O sea, todo él debe ser igual a 140. Lo ordenamos, ¿ya? Lo agrupamos. Dos alfa, dos beta, dos teta. ¿Sí? Dos alfa, dos beta, dos teta. Dos alfa más dos beta más dos teta. Igual a 140. Sácalo de mitad. Alfa más beta más teta. 70. Ya está. Dime, ¿cuánto tiene que ser X entonces? Lo mismo, ¿no? Sí, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿ya? Esa es la respuesta, muchachos, ¿ya? ¿Todo bien? Preguntas, dudas. Si no, proseguimos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí, hija. Dime, dime, dime. Cusa, ¿por qué sale 140 de las betas y de las alfas? ¿Por qué sale 140? Ah, porque eso es dato del ejercicio, hija. Mira, lee en la segunda línea. ¿Ves? La segunda línea te dice que la medida, que es dos alfa más beta, más la medida de C, de B o D, B o D, que es beta más dos teta, es igual a cuánto te dice? 140. 140. 90 y te sale 140, ¿ves? Sí, sí. Ya, muchas gracias, profesor. ¿Más? Ya, ya. De nada, de nada. A ver, sigamos, sigamos. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10, a ver, ejercicio 10. ¿Ya? Ejercicio 10. 10 está, muchachos, este, no está complicado, ¿ah? La 10 y la 11 no debería representar problemas. No vamos a hacer los gráficos, ¿ah? Simplemente vamos a plantear la ecuación, ¿ya? La 10, dime, ¿qué ángulos miran a la derecha? Los ángulos que miran a la derecha. Comienzo yo, 10, más, ¿quién más mira a la derecha? X. X, ¿ya? ¿Quién más? El 15. Ahora, ¿quiénes miran a la izquierda? Estamos aplicando la propiedad del cerrucho. El 20 y el 35. El 20 y el 35. Ya, ñaños. ¿Cuánto sale X? Vamos. X es 30. X es 30. Listo. Ya está. Eso es todo. Ya. Igual para la 11. ¿Ya? La 11 también sale aquí. En una sola línea, mira. Mira, 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 mira. No hay necesidad de graficar. Una pregunta. ¿Me entiendes si hago esta igualdad? Ahora, a ver, X es igual a 3M menos 15. A ver, si no, le explico. No hay ningún problema. Dime. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Sí, profe. Claro. Está correcto. X es igual a 3M menos 15 grados. Y a la par, el X al colocarlo en la parte superior, vamos a formar otra ecuación. O sea, el X más 4M más 20, 4M más 20 grados, más el X que hemos colocado 3M menos 15 grados, deben formar, ¿qué tipo de ángulo? 180. Excelente. Ya, ayúdame ahí. ¿Cuánto sale M? 25. Sí, todos 25 para corroborar lo que dices. Y si M sale 25, entonces, ¿cuánto vale X? 60. ¿Sí? 60. 60. 60. Y ya está. ¿Sí? Así. A ver. La 12, también lo hacemos sin graficar. ¿Qué profesor? La 12 también sin graficar. Sin graficar. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira. La parte superior. 140. 2 alfa. 2 alfa. ¿Cuánto tiene que ser? Dime. 40, la 12. 40. 20. 20. Este número que debes acostumbrarte, ñaño. Ahora, en la parte inferior, en la parte inferior, 2 tetas. ¿Cuánto tienen que ser? El teta vale 30. El teta vale 30. Ya, y aplicamos el cerruchito, ¿no? X es igual o no es igual a alfa más teta. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Y alfa más teta es 50. Listo. Ya. 30, ñaño. La 13 conversando, ¿ah? Profe. Sí, dime, hija. Dime, dime, dime. ¿No está ahí el gráfico de la 18, por favor? Es que yo siento que no está tan bien. Ah, sí, 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 no está correcto. Espera, ahorita terminamos con la 13, ¿ya? Y al borrar, porque necesito espacio para hacer el gráfico, ¿ya? Ya, ñaños. Ya, hija, ya. 4X más 5X es igual a 72. Vamos, ñaño. X es igual a 8. 8, bravo. Pues ya está. Mira. Exactamente, el famosísimo 8, muchacho. A ver. Así, así, así. A ti te sale raro, ya, ñaño, pero ya, bueno. A ver. Voy a hacerle captura. Aunque esto ni hacerle captura, pero ya, bueno. Voy a ocupar memoria en celular, muchachos, pero ya. A ver, sigamos, ya. Pero antes vamos a hacerle el gráfico a la amiga. A ver, que estaba pidiendo. ¿Ya? A ver, el gráfico es así, hija, de la 18. No ha salido, no está bien así. ¿Ya? Hay dos líneas paralelas, ¿sí? Una línea secante de esta manera y la otra así. Acá concurre, ¿ya? Aquí, en la parte superior, aquí es X. ¿Ya? En este lado es 63. ¿Ya? Y en la parte inferior, en la parte inferior, aquí es 3 teta y aquí es teta. Así debe ser. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya. Ya lo corregiste, ya. Listo. Muy bien. Listo. Ok, señorita. Señorita que tiene nombre de departamento del Perú al norte. A ver. Ejercicio 14. Mi estimada amiga. A ver, 14, ¿ya? 14, 14, 14, 14. 14. Pero no es departamento, creo que es ciudad, ¿no? No es departamento, me parece. Ya, a ver. La 14 está así. ¿Ya? La 14 está así. Ya, muchas cosas. Ahora sí estamos con, estamos a toda velocidad, ¿ah? Así que no se pierda, ñaño, no te pierdas, no te pierdas. ¿Ya? Y ahorita ya hemos agarrado cancha, ya muchachos. Canchita, canchita. A ver, mira. Nos dicen que A y B son paralelos, ¿ya? A y B son paralelos. ¿Ya? Este, esas A que aparecen ahí deben ser símbolos de ángulos iguales aquí. ¿Ya? Así que lo otro que observa es eliminar. Aquí hay 60 grados, ¿sí? Por aquí hay 70 grados, ¿ya? Y por aquí está apareciendo X. Ya, una pregunta. Si, si ellas dos son paralelas, entonces, dos, dos alfa y 60 tienen que ser suplementarios. Si aquí hay 60, él debe ser 120. Entonces, cada uno de ellos, ¿cuánto mide? 60. 60. 60. Ahora, aquí observamos la Z invertida. Mira, mira, mira. Este es el caminito. ¿Ves? Entonces, pregunta. ¿Este ángulo cuánto mide? 60. 60. Nada. Ángulo llano aquí. ¿Cuánto sale X? 50. ¿Cuánto? Todo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué profesor tiene más? Profesor, siempre van a sumar 180. O sea, cuando forman la letra C. No, allá donde usted repartió. Ay, ay, ay. Claro, hija. Claro, claro. Este ángulo, cuando son paralelas, ¿ah? Este ángulo, ¿sí? Siempre suman 180. Son suplementarios siempre. ¿Ya? Cada vez que... ¿Sabes por qué? Porque cuando tú prolongues, cuando prolonguemos aquí, este va a ser 60, pues. Igual que él. ¿Ves? Y acá se forma un ángulo llano. Por eso que él más él, siempre deben sumar 180. Siempre, siempre. Listo. Ya está. A ver, sigamos, sigamos. Ejercicio 15. Vamos, nena, que sí te puede. Sí te puede acabar, ¿no? A ver. Ejercicio 15, ¿ya? Ejercicio 15. A ver, a ver. Ah, mira, ahí ya tiene la alternativa. Qué bueno, muchachos, ¿ah? Qué bueno. Dos rectas paralelas horizontales. Una. Y por aquí la otra. La otra recta me refiero, ¿ah? Escuchan la otra. Ya encantó, ¿no? Te trae recuerdos. Ya. O sea, niñas, 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 niñas. Ustedes escuchan la otra. Bueno, aviva ese fuego, ese rencor que todavía... Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. A ver, mira, mira por acá. Ok, dos paralelas, ¿ah? Dos paralelas, aquí, aquí, aquí. Ah, ya pasó, ya pasó, ya. Déjalo, déjalo. No te supongo, no sabe, no sabe lo que se ha perdido. Ya está, ¿ya? A ver. Mira, 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 mira. Te dice que él vale 30 grados, ¿ya? 30 grados, ¿ya? Y él mide X, ¿sí? Y él, este ángulo mide 70. Por eso es tu mamá, porque tu mamá tiene razón. 70 grados, ¿ya? Dice, si A es paralelo a B y M es paralelo a N, ¿qué hay que encontrar? A, X, ¿no? Se entiende X, ya está. Ya, una pregunta, muchachos. Entre A y B, entre A y B, este ángulo se puede encontrar de forma sencilla. ¿Cuánto mide? Vamos, 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 ¿cuánto mide? 100. Bien, bien, bien. Ahora, como M y M son paralelas, entonces estos dos ángulos hace un momento acabamos de aprender. ¿Cuánto deben sumar? 180, 180, 180, 180, 80. Muy bien, así con 80. Ya dime, ¿cuánto será X? ¿Cuánto, cuánto será X? 80, 80, 80, 80, así, así, 80. Ya está, muchachos. Podría ser la 19. Sobrado, hija, sobrado. Llegamos a la 19, no te preocupes. No te preocupes. ¿El ejercicio? Sí, 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 dime, dime. Podría ser la 20, pero no el repaso, sino la que está más arriba. ¿La que está arriba? ¿La del avance, dice? La del avance, dice, la del avance. Sí, sí, sí. Sin haber tiempo, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Déjeme terminar acá. Ya, gracias, gracias. Vamos allá, en dos minutos se lo hagan. No hay tiempo, parece. A ver, borro la 15, rapidito. Ya, hacemos la 16. Es más, muchachos. Lo hacemos a mano alzada, ya. Uy, hija, si acelero, ya les doy las claves, no más. A ver, miren, mano alzada, ya. Derechito, derechito. No, 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 mejor así con regla, ya. Que mucho se mueve en mi pizarra, muchachos. Ahí está. ¿Qué noche dormí, pues? Debo responder otra cosa, pero están grabando. Y debo contenerme. ¿Ya? Si no. Ya, a ver, muchacho. A ver, mira. Así está el gráfico de la 16. ¿Ya? Problema 16. A ver. Te dice, hay que calcular. ¡Ah, muchachos! Esto no estaba graficar. Ya, no importa. Ya lo hicimos ya. X, ¿cuánto sale? Dime. X, 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 rapidito. X. 50. Ya. 150. 100. 100. 110. 10. 70, ¿no? Ya. Aquí dime, dime. Pero el que está acá. No es que lo... Ah, sí, es 30, ¿no? Ya. Demasiado datos, ñaño. ¿Y cuándo sale? Dime, dime, dime. Bien. 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 40. Ya. Nos piden X más Y, ¿no? 150. 150. 50. Caramba, muchachos. No me di cuenta que está... Yo pensé que iba a estar un poco más complicado. Oye, ya cánsate. Te va a caer. Está ñaño, ¿no? Ya, ñaño. La 17 es una propiedad. ¿Qué pasa cuando tenemos... Ya hemos visto, ya hemos visto que los ángulos... Bueno, voy a aprovechar, ya. Voy a aprovechar aquí. En la 17, ¿sí? Cada vez que tengas líneas paralelas y una secante y traces bisectriz y bisectriz, alfa, alfa, teta, teta. Deben ser suplementarios. 2 alfa más 2 teta igual a 180. Alfa más teta igual a 90. Alfa más teta igual a este ángulo. Por eso es que es 90. ¿Ya? Entonces, la respuesta ahí, ¿cuánto es? Enano. ¿Y si igual a? 90. 90. Enano. Enano. Mi tío. Ñaño, ñaño, ñaño. Tú quieres la maldición, ¿no? Tú quieres la maldición. Ya, a ver. 18. A ver, ñaño. No, no te voy a decir, ñañito, ya. Ya tus papás estarán cansados ya de que todos los años, todos los hijos, academia, academia, ¿cuándo vas a entrar? Estará diciendo, ¿no? Pero bueno, la excusa de este año ha sido de que no ha habido examen. La cosa es que no ha habido examen, pues, ñaño, ¿qué es esta excusa ya? No, party, no he ingresado porque no ha habido examen. Si hubiese habido examen. Ya está ahí en el tercer ciclo ya. Ya. Sí, el resto de años ya ha sido tu culpa, entonces. Si este año no ha sido tu culpa, entonces el resto de años sí. Ah, muchachos, ustedes son una terapia. Terapia completa esa. La sesión gratis de terapia. Ya. A ver. Veamos. 63 grados opuestos por el vértice, 63. A ver, ¿se entiende eso? ¿Sí? X está aquí. Corrección, aquí está X. ¿Ya? Este 63 por la Z clarito está aquí, 63. ¿Sí? Y aquí aparece 3 theta. Y aquí aparece theta. ¿Ya? Ojo que esta X también por paralelas va aquí, mira. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto sale theta? Si 63 grados es igual a 3. 21. 21. 21. 21. Sí, así es. 21. Como tu academia, promedio 21. Ahí está. ¿Ya? Ya. Ahora, 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 ahora. Mira, 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 mira. X más 4 theta, aquí hay un ángulo llano, ¿no? X más 4 theta es igual a 180 grados. ¿Cuánto tiene que ser X? ¿96? 96 grados. 96 grados. 96. Muy bien, muchachos. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. 96. Listo. 96. Ya. Ñaño, Ñaño, Ñaño. Ñaño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me están diciendo algo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No leí, escuché, leí nomás, sí, profe, pero sí, profe, ¿qué? Un ratito, un ratito. ¿Qué está? Por fin al, ya no como mi, por fin la 19. Ya, muchachos, vamos a la 19 entonces. Te dije, sí llegamos. Es que tú me estás ayudando, Ñaño. A mí como que me excita, algo así, ¿no? En buen sentido, ¿no? O sea, para poder trabajar. ¿Ya? Ñaño, ¿qué tienes? ¿Qué estás pensando? Oye, es que tienes un concepto nada más de lo que es excitación, creo. Ya, bueno. Le voy a decir al profe de biología que te explique bien, ¿ya? A ver. Se siente simulado, brosa. Ahí está, esa es otra, creo que me voy a usar esa expresión, ya. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Léxico, brosa. Exactamente. Ya, muchachos, miren, 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 miren. ¿Cómo es que trabajamos en, este, trazamos dos paralelas por estos extremos? Perpendicular y perpendicular. Claro, claro, ya sé que me vas a preguntar, profesor, un momentito, un momentito. ¿Por qué ha dibujado a la misma altura este vértice, este vértice y este vértice? ¿Se puede hacer porque no las ponen? Si son paralelas, se puede hacer eso. Puedo hacerlos coincidir. ¿Sí? A ver, vamos a ver, porque no tengo la clave ahorita. Te dice que teta es 55, entonces dos tetas serían 110, ¿no? Y si él es 110, pregunta aquí, ¿cuánto observo? ¿Aquí cuánto observo? ¿Cuánto observo aquí? 70, ¿no es cierto? 70 grados. Y él vendría a ser 20. ¿Sí? La misma idea por aquí. Mira, aquí hay dos tetas, ¿no es cierto? Como teta es 55, es 110, entonces falta 70. Y aquí es 20. Ahora, vamos a completar los ángulos que están en estas puntitas. Teta es 55. Aquí. Este teta es 55. Y el A, B y C aparecen aquí. A. Aparece B. Y aparece C. Y aplicamos el cerruchito, ¿no? Aplicamos el cerruchito. Decimos, los ángulos que apuntan hacia arriba ahora, 55 y 55, 110. Igual a los ángulos que apuntan hacia abajo. 20 más A, más B, más C, más 20. 20 más 20 nos dará 40 grados. Más A, más B, más C. Ya, ñaño. Dime, ¿cuánto sale lo que nos están pidiendo? Nos piden A más B más C. Vamos, vamos. 70. Y eso es todo. Ya, eso es todo. ¿Sí? Ah, chivo. Sí, chivo, chivo. A ver. Pero me lo podría repetir, por favor. Claro que sí, chivo. Claro que sí. Rapidinho, nada más. A ver, lo que hemos hecho es trabajar el cerrucho, pero en forma vertical. No siempre vas a hacerlo en forma horizontal. ¿Ya? Así. Trazamos perpendiculares. Hicimos que ellos coincidieran en una sola línea. Así se puede hacer, porque son paralelas. Simplemente traslado nada más. ¿Ya? Entonces, como él es 2 teta, ¿sí? Y teta es 55, el doble es 110. Por eso que aquí colocamos 70. Y luego aquí 20, porque él es 90 grados. Lo mismo hicimos en este lado, porque también aparece 70. Y de ahí, ¿sí? Y de ahí, vimos el cerrucho completito aquí. Aquí están. Ahí están. Por aquí está un diente. El otro diente, el otro diente, y el otro diente. ¿Ya? Los ángulos que van hacia arriba, 55 y 55. Su suma es 110. ¿Quiénes van hacia abajo? 20 más A más B, 20 más E. Sumo los tres. 20 más A más B más E más 20 es 40 más A más B más E. Y de ahí ya sale A más B más E. ¿Ahora sí, hija? ¿Y ahora está mejor? En el problema hay dos paralelas M y N. Y ahí en la figura, ¿dónde están? Tienes razón. Por eso, mira, hija. Esta paralela que está así y la otra paralela que está así. ¿Ya? Lo que puedo hacer es lo siguiente, mira. Como son paralelas. Como son paralelas, yo puedo prolongar él y él hacerlo coincidir. Eso es lo que he hecho. ¿Ves? Esta situación es la que he formado. A ver, lo voy a hacer para que no se vea, no se junte. Está así. Está así. Y el otro está así. Pero ellos, los dos son paralelas. Entonces, puedo hacer esto. Prolongo. Prolongo. Es lo mismo. Este ángulo está aquí, por propiedad de las paralelas. Ahora sí. Sí, profe. Gracias. Sí, profesor. Gracias. Profesor, una pregunta. Última, antes que se vaya. ¿En el gráfico sale el ángulo de 20? Porque no sale en mi gráfico. No, no sale. No sale. Profesor, tiene una idea para la 21. Tienen que sumar 90 grados. Entonces, profe. Tienen que sumar 90 grados. 110. ¿Ya? ¿Por qué? 70. Ya, profe. La vida. 70. Gracias. Ya. A ver, ñaño. Bueno. Casi, casi llegamos a terminar todo. A ver. Puntas, antes de retirar. Pero sea de las dos. Profe, pero eso del... Profe, disculpe. Eso del cerrucho, profe, es cuando hay líneas paralelas. Claro. Solamente aplicar y tendrán. De vida. Ya, seguimos. No, no, no. Yo sigo, yo sigo. Terminé todo, terminé todo, profe. Ya, 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 terminamos, terminamos. A ver. Sí, es de la 21. Ya, si quieren, seguimos con la semana 2. No hay problema. La 20 del avance, profe, por favor. Amanecida. Sí, sí, sí. Después de la 21 hacemos la 20. Ya, un ratito. Vamos a terminar acá. Vamos a terminar esto. Quedan dos, nada más que sale rapidito. A ver. A ver, así. Chaleño, que no ingreses nomás, vas a ver. Así te lanzo la maldición. Pero ya la maldición, este, maximizada. Nada. No, mentira. A ver. Así está, ¿ya? A ver, muchachos. Miren. Dice, las rectas M y R son paralelas. A ver. M y R son paralelas. Más, no te dice nada de, no te dice nada. Solamente M y R son paralelas. ¿Ya? Calcule B doble más Z. A ver. Mira. Z es el. Opuestos por el vértice. ¿Sí? Ahora, mira, mira. Esta recta es una secante a estas paralelas. Entonces, él también tiene que ser Z. ¿Sí? Z es W. Ya. Ahora vamos a demostrar que es igual a W. Porque W está aquí. Este Z pasó aquí porque E, R y M son paralelas. Pues, mira, R y M son paralelas. Si tienes una recta secante, la Z. La misma Z. Esta Z va aquí. Llegamos a una conclusión. de que Z es igual a B doble. Profe, pero usted lo dice porque es opuesto al vértice, ¿cierto? Claro, aquí, 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 aquí. Pero el que Z pase aquí es porque cuando tú tienes dos líneas paralelas y una secante, entonces este ángulo va aquí. ¿O no es así? Sí. Y las paralelas son ella y ella. Mira esta recta. Ah, ya, profe, ya lo vi. Este tiene que ser Z, obligatoriamente. ¿Sí o no? Ya. Ahora, 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 sigamos, ya sigamos, sigamos. Este ángulo aquí aparece como 90. Este 40 viene por aquí. 40 grados. ¿Sí? Ya. Pregunta, ¿cuánto tiene que ser él? 50. Para que me dé 90, sigamos. Opuestos por el vértice, 50. Ahora, aquí aparece 50. Opuestos por el vértice, ¿cuánto tiene que ser él? 50. ¿Cuánto vale Z si estamos en un triángulo? 80. 80. 80. Sería 160. Exactamente. La respuesta sería 160. ¿Ya? Por lo tanto, B doble más Z es igual a 160. ¿Ya? A ver, la 21. 21. 21, 21 rapidito. A ver. Oye, ñaño, ahí podemos hacer, este, miren, ¿ah? Puedes aplicar la propiedad del pescadito, mía. La 21. La 21. La 21. A ver, mira. Así. Ya. Así. Ya. Así. Sí. Así. Así. Por acá sacada uno, así, y lo ha unido con él. Así están, ¿no es cierto? A ver, él mide A, él mide A, él mide 2X, él mide B y él mide B. ¿Sí? Él es X. Podemos aplicar el pescadito, miren. X más 2X es igual a A más B, ¿sí o no? ¿Me entienden eso? A ver, mira, la cabeza más la cola igual a las dos alet, ¿sí? X más 2X es igual a A más B. ¿O no es así, muchachos? ¿Estamos de acuerdo o no? Dígame, si no le explico, ¿ah? Sí, pero... Por este vértice vamos a tratar una paralela tanto a él como a él. Así. Por ahí. ¿Ya? Si él es paralelo con él, pregunta, ¿cuánto mide él? ¿Eh? A. A. Año, ñaño, ya, 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 ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y él? B. 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 A más B es 3X más 2X, 5X. ¿A cuánto lo vas a igualar? 180. 180. ¿Cuánto sale X? 36. Y esa es la respuesta. 36. 36. 36. Profe. ¿Ya, muchachos? Sí. ¿Cómo es la igualdad de que era 13? ¿Iba a ser igual a A más B? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que se acorde. Ah, ese es un teorema, hija, llamado el teorema del pescadito, ¿ya? Donde dice que cuando tienes un cuadrilátero, ¿sí? Mira, este cuadrilátero, uno, dos, tres, cuatro. Cuando tienes ese cuadrilátero y prolongas dos lados, entonces los dos internos son iguales a la suma de los dos externos. X más 2X es igual a A más B. Esa es la propiedad. Ok, gracias. Listo, 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 listo. Ya, a ver, mi estimado. Profesor, cuando hay diste paralelas, ¿yo puedo subir o bajar las paralelas y bajar los ángulos? ¿Y no afecta en nada? No afecta, hija. Justamente eso es el, a ver, es la pulpita, la carnicita de trabajar las paralelas. Tú los puedes trasladar. Puedes trasladar a tu conveniencia, ¿ya? Eso es. Puedes hacerlo así. Ya, hija. ¿Cuál era la pregunta, mi estimado? ¿Qué número era, me dijiste? Profe, del avance. La 20, profe, del avance, por favor. Del avance. Ajá. La 20, la 20. Ya. ¿Han considerado que es un cuadrado? Porque debe salir ahí que es un cuadrado. Ah, no, no. Sí, ahí es en lo que ha faltado ahí, colocar que es un cuadrado. Vale, vale. ¿Ya? Ya, profe. Colocar que es uno, eso. Sí, ahora sí. Sí, sí. Ya, gracias, gracias. Vamos. Nos vemos el día de mañana. Te gustó mucho. Te gustó mucho.